¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabelo! Megavisión en ese momento, en el 2015, quiso hacer como una especie de explicación del por qué se utilizaba, cómo lo había creado, para qué lo implementaba. Así que lo comenté que era como un decir cotidiano que tenía con mi grupo de amigas y de ahí lo comencé a decir y la gente lo empezó a escuchar y lo empezó a repetir. ¿Se puede usar en cualquier ocasión? Se puede usar en cualquier ocasión porque el Sabelo es una afirmación con una connotación divertida y con mucha personalidad. O sea, ¿no a todos les sale el Sabelo? No, a todos les sale el Sabelo, mi amor. Es verdad, Sabelo. Sabelo que no a todos les sale. Y aparte que es como con una tilde, ¿viste? Como con una acción. Claro, y que no la lleva la palabra. Que no la lleva. Porque yo se la pongo para que sea exagerada. De hecho, cuando nosotros estábamos viendo la primera temporada de Switch y se empezó a hacer como un poco como masivo esto, uno con los amigos en el WhatsApp comentaba, oye, que no sé qué, Sabelo. Sabelo empezó a ser como muy masivo. La gente en la calle te gritaba, Sabelo. Te he gritado, ¿no? Me grita la gente todo el tiempo. A mí me divierte mucho porque creo que es una forma de mostrarles mi cariño y su amor de ellos para conmigo. Y esa como complicidad que hay, es genial que los medios de comunicación logren esto. Oye, Sofía, Sabelo es una palabra de Argentina tuya propia. ¿Qué palabra de Chile te gusta y te apropiarías de ella? Ay, me gusta la palabra como cachay, el po, todas esas, tienen como un cántico a la hora de hablar que me divierte mucho. Hablan muy rápido, cosa que si una no, no está ahí como muy atenta, por ahí se pierde algunos detalles, sobre todo con el humor. Pero creo que el cachay, el po, son como los que más incluyo en mi vocabulario, en mi léxico diario. Oye, y Sofía, bueno, como tiene un gardo y todo, Sofía no dice garabatos. Sofía dice garabatos en la intimidad. Perfecto. Sofía es muy cochina en la intimidad, pero con algunas cositas así. Sí, pero en líneas generales, lo escatológico me da como, me revuelve el estómago. Y en realidad siempre yo soy como una muestra viviente de la educación y las buenas costumbres, pero open man. De la diplomacia. Clase. Oye, Sofía, un pajarito me contó que la primera vez que estuviste en drag fue a los cinco años. Sí, pero ¿cómo es? Yo soy el más pequeño de los hermanos del primer matrimonio de mi madre. Y como hijo más chico y súper diferente, ya desde temprana edad comenzaba a expresarme. Y lo primero que tenía a mano era abrir los clóset de mi familia y sacar todo lo que me llamaba la atención. Entonces yo me montaba y cuando terminaban las cenas o los almuerzos familiares, donde había invitados en mi casa y demás, yo aparecía con algún show musical y los hacía divertir, los entretenía. Y ahí, bueno, mis padres se dieron cuenta que hay que hacer algo, hay que mandar a estudiar teatro a este chico y que se pueda expresar y canalizar. Así que es lo mejor que han hecho y creo que gracias al arte yo pude canalizar todas esas inseguridades que la mayoría de las personas tenemos. ¿Cuáles son tus referentes? Mis referentes... Como si nosotros pensamos en Argentina, en las grandes comediantes o vedettes o artistas. Cuando yo creé a Sofía, en el año 2005, la creé inspirada en una Miss Universo, en una diva de Hollywood de los años 20 y en una gran vedette. Pero básicamente, como soy argentina, mis tres figuras femeninas son Mirta Legrán, Susana Jiménez y Maurya Kazan. Por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no, Sabelo? ¿A ti me identifica? A mí me identifica Susana. A mí Maurya. Ay, ¿te acordás cuando andábamos tachangoreando? ¡Cachatá! 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 En Mar del Plata cuando andábamos ahí las gotas. Mucho chongo como nunca. ¡Como nunca! Vamos a la siguiente imagen, Sofía. Atenta, por favor. A ver. The Switch. The Switch 1 y 2. The Switch 1 y 2 sin duda ha sido una plataforma muy importante para poder expresarme a nivel sudamericano y latinoamericano. Creo que poder mostrar un transformismo de habla hispana para que países de diferentes continentes tengan acceso a ver cómo es esta disciplina, cómo es este género teatral que es el transformismo. Me pareció súper entretenido. Creo que The Switch, Mega y Chile abrieron una puerta importante a la hora de la diversidad. Sé que a veces los mensajes no se terminan de cerrar con estos productos porque sabemos que la televisión es meramente comercial. Así es. Pero todo lo que sea la posibilidad de visibilizar a lo diferente, al talento, al género, bienvenido sea. Y creo que The Switch fue uno de los proyectos más importantes de toda mi carrera artística, Sabela. ¡Qué bien dicho! Eso es como de mí, Sofía Camarán. Lógico. Ahora vamos a entrar a la bitch, Sofía Camarán. A ti te llaman por teléfono y te dicen ya te queremos tener en The Switch. Tú llegas a Chile. ¿Cuál fue la primera impresión al ver a estas transformistas chilenas? Porque tú eras la extranjera que venía aquí a estar con la chilena. Yo quedé muda. Yo quedé muda y no lo podía creer porque aparte imagínate con lo hiperléxica que soy. Lógico. Pero sí me llamó mucho la atención como la propuesta. Es algo completamente distinto. Yo nunca lo había visto al transformismo chileno y basándome en mi experiencia en Argentina, por ahí en Brasil, en Uruguay, en Perú, en otros lugares donde he trabajado, no había visto el transformismo. Y tienen como un circuito armado para poder contenerse, mostrarse y para poder mostrar lo que hacen. Y eso me impactó. La propuesta es muy variada. Creo que estamos en una era donde se está transicionando del transformismo al dragueo. Y eso la gente lo tiene que procesar porque también nosotros estamos en un momento histórico distinto. Así que eso me impactó, el transformismo chileno al principio. Y después me adapté. Me costó mucho, pero lo he logrado. Al principio eran todas mamarrachos. Al principio no eran mamarrachos. Yo veía hacia dónde iba su propuesta, pero la veía como muy lejana. ¿Con quién todavía tienes contacto y a quién olvidaste rápidamente de las participantes de The Switch? Uno y dos. ¿Con quién tengo contacto aún? Sí, ¿con quién hiciste buenas migas? Ah, es que con muchas. De verdad, es que las chicas cuando me terminaron de conocer, se sacaron el prejuicio de la Argentina creída, agrandada y soberbia. Y conocieron mi esencia y que soy buena onda, simpática y demás. Me he dado con todas. Con quienes tengo una relación más estrecha, son con gente del proyecto. No sé si puntualmente transformistas. Pero, por ejemplo, Nicole Gautier, Arianna Soddy, Fernanda Brown, Laura Bell. Con todas las chicas yo me llevo muy bien. A todas las adoro. Y ellas también han sabido jugar el juego y entienden. Las extranjeras todas me aman. Nos mandamos mensajes siempre. Les mando un besito. Y eso. Oye, y cuando viniste al The Switch 2, o sea, ya habías pasado por el 1, ya más o menos sabías de qué se trataba. Venías más preparada, venías como con temor, venías también como, no, yo voy a jugarlo ahora de esta forma. ¿Cómo viniste preparada para el segundo The Switch? Para el segundo The Switch llegué mucho más relajada y simplemente me dediqué a disfrutarlo. Creo que en la primera temporada estaba muy pendiente de las cosas que yo quería hacer hincapié y mostrar al público. Y después interpreté que la televisión y el público querían ver otra cosa. Entonces nos adaptamos a las líneas editoriales, la televisión funciona así. Yo siempre me sentí una figura necesitada en el proyecto para generar. Creo que a Mende la virtud de poder cantar, bailar, actuar, modelar, animar, conducir, etc. Más que sí es como personaje televisivo, una persona que tenga un condimento de humor distinto. Y creo que eso en el programa se pudo ver. O sea, donde estaba Sofía estaba generando algo. Estaba generando, no sé, o el mejor baile, o el mejor canto, o también una gran pelea. O los mejores argumentos, o las críticas más incisivas. De hecho, en la primera temporada, en el capítulo uno, cuando yo pregunté qué fundamentos nos vamos a basar para poder elegir a nuestra compañera, se quedaron todas como mudas porque jamás pensaron en un fundamento. Y claro, uno tiene que tener un criterio en la vida para todo. Así que yo pienso que eso, un poquito de acidez y de simpatía, fue el que en la segunda temporada no se ha relajado más. Oye, Gansa le preguntó. ¡Pregúntale nomás, Gansa! Es que a mí también me contó un pajarito que ya el contrato con Mega se acabó. Claro. ¿Qué es lo que nunca has dicho de The Switch? Y que te dicen, cuando se me acabe el contrato voy a decir esto, esto es mi verdad, esto es lo que me tengo que sacar. Mira, te voy a decir dos cosas. Una, una infidencia y otra, un pensamiento. La infidencia primera es que en la primera temporada, como línea editorial, planearon eliminarme en el primer capítulo. Y nunca se vio al aire el corte de ese primer capítulo. Y en el corte, todo el equipo del piso estaban observando de que yo estaba eligiendo irme de reality, pero para más nunca volver. Y de verdad es que les llevó mucho tiempo convencerme para inventar un reingreso. Un retorno, claro. Porque el próximo ingreso iba a ser en el repechaje que era casi a la final y en realidad ellos me necesitaban como contenido a mí para poder generar. Entonces inventaron un reingreso con otros participantes, ahí me metieron y cuando vieron lo que daba en cámara creo que nunca más me dejaron ir. ¡Jajajaja! O sea que... Claro. No, callate, las participantes escuchando como la gente me pedía que me quedara y esas como... ¿Por qué le piden que se quede, que se vaya, si era una menos para ella? Claro. ¡Qué culpa! Mi amor, habrá sido necesaria. ¿Y cuál es el pensamiento? No les resultó la estrategia, lo planearon mal. Y el pensamiento es que como quizás siento que la adaptación del formato norteamericano no ha sido llevada a su excelencia en esta oportunidad en Chile, creo que tuvo muchas falencias y para que no ocurran, ¿qué mejor que escribir un libro contando todos los detalles internacionales? ¡Ay, no me muero! Porque hay una realidad que toda la gente siempre quiso saber, las cosas que sucedían, las peleas, todo, era real, era mentira. Y bueno, hay una explicación para todo, así que estoy trabajando en ese proyecto y con muchos más. Y creo que en algún momento cuando salga, sea la edad que sea, así como la señora de Titanic, cuando salga va a ser muy divertido. ¡Qué hermoso! Obvio que se va a llamar Sabelo. No, no, va a tener otro título. ¿Va a tener otro título? Sí, otro, otro. Porque Sabelo ya es como que ya mi marca, yo ya la tengo en canciones, en merchandising, en sitios web. Como que vamos, siempre genero cosas, me aburro muy fácilmente. Oye, Sofía, si tú fueras, en este minuto hubiera un The Switch 3, si tú fueras la jurado de The Switch. Claro, y están las mismas participantes. Claro, o sea, harías que las participantes cantaran o dejarías el canto a un lado. Y también, ¿qué tendría que tener una buena transformista para que a ti te guste? Un buen maquillaje, una buena producción. ¿Qué es lo que te gustaría ver a ti como Sofía? Mira, yo desde el comienzo creo que lo que hay que mostrar en la televisión abierta es la virtud, el don y el talento que tiene una persona. Jamás limitaría a la persona con sus defectos. Creo que haría ver sus virtudes. Eso es punto número uno. Si en esos participantes está el canto, bienvenido sea. Para ser la mejor transformista de habla hispana o ser una de las cuatro, por ejemplo, como lo soy yo, basándome en las dos finales del programa, siento que lo que hay que mostrar es entretenimiento, dinámica, creatividad, estética, concepto, estilo. Y todo eso se logra a través de la creación del artista. Uno puede hacerlo a través de la improvisación teatral, de la tele, de la radio, de un diseño. Bueno, particularmente a mí lo que me gusta ver de una transformista es que ver un conjunto, un total, algo que yo entienda, que tenga un comienzo, un desarrollo, un final, que sea consecuente su look con lo que está vendiendo y que me entretenga, que me dé algo que me haga tener ganas de volver a verla. ¿Estás contenta con los resultados de las dos temporadas, con las ganadoras de las dos temporadas? ¿Con Luz Violeta y con Miss Leona? Mira, estoy conforme con el trabajo que yo hice en Cámara. Las decisiones siempre supe que eran la opinión subjetiva y relativa de tres personas, cuatro, un jurado. No necesariamente me parece que es la realidad. Yo consideré que luego de mí, tanto la ganadora de la temporada uno como la ganadora de la temporada dos, eran las que seguían en línea de talentos. Creo que a las dos les encuentro fallas. A la ganadora del dos encuentro que es una cantante vestida de transformista y a la ganadora del uno creo que está buscando su camino aún. Y ojalá, a las dos les deseo lo mejor. Yo creo que sé hacia dónde voy y creo que todo lo que llegue para sumarme, bienvenido sea. Oye, y si viene la próxima temporada de Switch 3, ¿participarías o no participarías? Mira, si viene la temporada de Switch 3, después de haber mostrado mis talentos en televisión abierta, creo que definitivamente no participaría como concursante. Sí, sería coach, jurado o conductora, ¿sabes? Vamos a la siguiente imagen, por favor. Así es. Sofía, atención. A ver. A ver. Ay, un corazón, la acardecer, primavera, el mar. El amor. El amor. ¿Cómo está el amor en Sofía Camará? Bueno. ¿Es difícil encontrar el amor en el mundo del drag, del transformismo? Mira, yo creo que la dificultad se la pone uno mismo. Creo que tanto las personas, los seres humanos, seas heterosexual, homosexual, bisexual, lo que fueres, encontrar esa persona que comparta tu vida con vos, que te complemente en ideología, en pensamiento, en gusto, en deseo, es muy complejo. Yo ya de por sí siento un gran interés por las personas maduras, más que por las personas de mi edad, tipo de 27 años. Siento que los hombres de 45, suponte, tienen recién la madurez que yo quiero para mi vida. Por mi trabajo y por mi carrera, así como lo he hecho con mi familia y con mis amigos, siempre me he pospuesto en lo personal. Pero es porque me satisfago mucho en lo profesional. Creo que esas cosas, por más que las busques, llegan y estoy segura que en algún momento sucederá. Si es que está escrito en mi destino y si no lo es, que así sea, arriba los brillos a verlo. Pero ¿estás bien atendida o no estás bien atendida? Estoy muy bien atendida, nunca estoy sola, siempre estoy bien acompañada, sigo soltera de título, pero en realidad lo que yo vengo a buscar a Chile también es si está realmente mi sugar daddy. Pero, ponte tú, a mí me gustan, a mí me gustan como los bisexuales, a mí me encantan los bisexuales, me llegan así como heavy. A ti, ¿cuáles son las que te gustan? ¿Te gustan los gay, te gustan los bisexuales, te gustan los heterosexuales? Como ya dijiste, dijiste como el rango etario. Claro. Pero ¿qué más tiene que tener un hombre? Mirá, a mí me gusta el hombre de por sí. He pasado desde los 18 años hasta los 80 por todos los tamaños, colores y formas que te has imaginado, de tipo, de personalidades. Ahora, el hombre me tiene que entretener, tiene que generarme algo, tiene que invitarme a... Puede ser su humor, puede ser su inteligencia, puede ser su forma de ser. Así que ya el hecho de que sea hombre, yo no discrimino. Ahí llegamos, tirémosle una terna. Ya. Llegémosle una terna, tú tienes que escoger a uno de esta terna que te vamos a tirar. Ya, ya. A ver si los conozco. Sí, obvio que sí. Luis Jara. Ya. Fíjate otro. Luis Jara, Julio César Rodríguez. Ajá. Y... ¿Y quién más? El Papu. Y Felipe... Felipe Vidal. Felipe Vidal. 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 ¿Cómo es? Vidal. Vidal. Felipe Vidal. ¿Lo conoces? Al tercero no lo conozco. Felipe Vidal de La Noche Nuestra, de Televisión. ¿Dónde tú fuiste a ese programa también? Ah, El Maduro. El Maduro, algo bronceado. Estoy entre dos. Estoy entre Felipe y entre José Luis. Julio César. Julio César. Julio César y Felipe. Y Felipe, perfecto. Descanté a Lucho Jara porque creo que no nos llevaríamos bien porque tenemos mucho ego ambos. Y ya cuando más de una persona se maquilla en la misma casa, trae problemas. Claro, como no pueden haber dos reinas en un castillo. Sabelo. Ahora, Felipe y Julio César me parecen atractivos. Sobre todo Julio César, ese aroma como a hombre muy sex appeal y un hombre muy dicharachero, como lo decimos en Argentina, me llama la atención. Pero la elegancia y la sobriedad de Felipe también. Sí, aparte que tiene súper rico color el Felipe. Oye, ¿y has tenido la oportunidad de probar aquí a hombres chilenos también? ¿Se te acercan? Mirá, yo... ¿O solamente trabajo, trabajo, puro trabajo? Mirá, me pasan las dos cosas. Pero es como que yo tengo como una especie de karma. Es como que cuando la hada madrina vino a mí y me dijo, te llamarás Sofía, serás bella, un maniquí. Y todo eso, es como que me dio como ese cargo de que la gente y los hombres me admiran y me respetan tanto que no se me acercan por temor a que los rechace, a que no les hable, a que sea una diva, a lo que fuere. Y en realidad se pierden lo mejor. Pero bueno, estoy acostumbrada. En el trabajo por ahí, en la noche, los chicos suelen estar más relajados, pero en la vía pública definitivamente todos miran, miran, pero no se animan. Gracias, vamos con la cárcel. Vamos que ya me dio calor incluso. Vamos a darte la oportunidad, Sofía Camaraz, de conocer tu futuro. ¡Ay, me encanta! Tienes la posibilidad de hacer preguntas. Una pregunta, vamos a ver si alcanzamos a dos preguntas, pero por lo pronto una. Ya. Y tienes que escoger tres cartas. Primero la pregunta y después las cartas. La primera pregunta que quiero hacer, ¿encontraré a mi amor chileno? Tres cartas y me las pasas, por favor. Ya, acá tenemos una. ¡Oh! Me estoy sintiendo en el pH de la piel. Y acá tenemos la tercera. Mira. Mira. Primero te sale Atenas. Atenas ya me gusta porque es griega como es un... Por supuesto. Carayalísimo. Y Atenas de qué era, diosa de qué era, Garza? De Atenas. Diosa de Atenas. Atenas, diosa de Atenas. Larga, kilométrica, en punta, con un cetro. Pero diosa, finalmente es diosa. Finalmente es diosa. Sí, tú eres diosa. Esto habla de ti primero. Ya. Después tenemos a... Chuli. Guerrera. Guerrera total. Maneja los idiomas. El helicóptero. Ah, el helicóptero. Muy del helicóptero. Muy del helicóptero. Y como media asado igual. Claro. Media violenta. Así que tienes que incursionar por ahí. Dices que no lo has hecho aún. He incursionado ya, mi amor. Y la tercera y la más importante de todas. Y la mejor. Y la mejor. Sabés que este es como el comodín que no le ha salido a nadie. No. Hace muchísimo tiempo. Así es. Gonzalo Cáceres. Nuestra primísima. No sé si conoces a Gonzalo Cáceres. Ay, me muero. Primísima. Quiero decirlo que es un placer porque por lo poco que he escuchado creo que es como el modelo a señor Mostra. Gay pero con humor. Chilena. Pero personalidad. Es personalidad. Aparte que Gonzalo fue uno de los primeros gay. Es decir, públicamente que él era gay. ¿Qué puedo creer? Entonces como que no le atormentaba esto de que la gente lo apuntara con el dedo. Siempre él se mostró tal como es. Ahora de repente lo podemos ver en Morante con compañía persiguiendo la callampa. Cacha como Mario Bros, por ejemplo. No me ponga esa cara de susto. De repente hay que perseguir la callampita. Eso es lo que te dice Gonzalo. Acá le llaman eso. Otra cosa. Espérame. Y también se casó. Por supuesto. Se casó con Sarita en algún minuto. Así que si Gonzalo se casó y encontró el amor, Sofía Camara lo va a encontrar. Imagínate tú, por supuesto. Lo vas a encontrar. Oye, me ha encantado. A mí también. Lo vas a encontrar. Lo voy a encontrar. Tienes que perseguirlo como Gonzalo a la callampita. Tienes que conseguirlo. Eso. Muy re bien. Oye, Sofía. ¿Se acabó el programa? Se nos terminó el programa. Mira, pasamos régios. No, lo pasamos divinos. Y tenemos un regalo para ti. Ay, no me digas. Lógico. ¿Qué quieres decir? Ay, quiero decir que por supuesto agradezco a todas las personas que me siguen y me dan su amor desde hace mucho tiempo acá en Chile. Pueden seguirme en mis redes sociales sofiacamara.com y en todas mis redes sociales. Y agradecerle por supuesto este magnífico luquete a Ricardo Ollars, un diseñador nacional. Sabelo. Sabelo. Oye, y gracias a Ecopremio. ¿Lo dijiste? ¿Gracias? No, casi no lo había dicho. Gracias a Ecopremio. A Grasa. Gracias a Ecopremio por este regalo. Un tazón precioso. Ay, qué divertido. Me divertí muchísimo. Qué bueno. Para nosotros es un placer. Nos vemos en el escenario. En algunas fiestitas. Si gana la Sofía en sus redes sociales para que se vayan enterando de todo lo que está haciendo esta mujer acá en Chile. Porque tenemos a Sofía para rato. Sabes. Nos vemos en el escenario. Chao. Chao.